Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial, en esta oportunidad te voy a mostrar las 5 mejores páginas web para aprender inglés gratis. Bueno, para comenzar, las url de las 5 páginas web las voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder a ellas rápidamente. Como puedes observar, la primera página web que te recomienda es duolingo.com y como puedes observar, nos muestra lo que es la plataforma. Aquí nos muestra la opción para ingresar al programa, empieza para que te registres. Duolingo no solo enseña inglés, enseña para los idiomas francés, alemán, italiano, portugués, catalán, esperanto, guaraní y ruso para hispanohablantes. La nueva forma de aprender un idioma, si te presionas clic en ver cómo lo hacemos, se mostrará un video mostrándote cómo funciona y enseña el idioma inglés duolingo. Cada lección es como un juego, leer, escuchar y escribir que es muy importante para el aprendizaje de cualquier idioma, especialmente el inglés. Evaluación durante la lección, conforme vayas avanzando los niveles, se mostrará lo que es las evaluaciones y lo que son las estadísticas como en la opción de tu racha y las vidas. Es muy importante que las aplicaciones de las plataformas de enseñanza del idioma inglés se muestren como un juego para que especialmente los niños puedan aprender y utilizar la tecnología de la información para el aprendizaje de los idiomas. Aprende en cualquier lugar a cualquier hora, nos muestra las aplicaciones para celulares o para tablets, iOS, Android y Windows Phone. Duolingo para escuelas, actualmente en Latinoamérica se utiliza mucho Duolingo para el aprendizaje y la enseñanza del inglés en forma de docentes y para los alumnos. Usa Duolingo en tu aula, aprende un idioma con Duolingo, empieza y el registro es completamente gratis. Hay una versión premium, pero con la versión free es más que suficiente, la versión gratuita es más que suficiente para que aprendas el idioma. Actualmente es la plataforma que más utilizo para el aprendizaje del idioma inglés. La segunda página web es Lingualia, aprende idioma en pensadores gratis. De aquí nos muestra las lecciones que se han aprendido en la plataforma, que actualmente, como puedes observar, es esta cantidad y se va actualizando constantemente. 6 razones para utilizar Lingualia, aprende a tu ritmo, puedes aprender e ingresar a la plataforma en el momento que tú desees. Aquí nos muestra un video, si pones un clic, te mostrará cómo vas a aprender inglés con la plataforma. Aumento de motivación, aquí te muestra las estadísticas muy similares a las de Duolingo. Consigue mejores oportunidades de trabajo, aquí puedes aprender inglés, alemán, chino, español, para las personas que no son hispanohablantes y francés. Es muy importante el aprendizaje de los idiomas para que puedas escalar en tu trabajo. Progresa más rápido, aquí nos muestra estadísticas como puedes observar. Lingualia va contigo, las aplicaciones para dispositivos móviles, aquí como puedes observar, son para ordenadores y para dispositivos móviles puede ser tablets o celulares. Haz nuevos amigos por todo el mundo. Cuando tú te registras, automáticamente luego de las lecciones vas a poder contactar con personas para que practiquen el idioma que usan o están aprendiendo, como es en este caso. Es como una red social también. Nos muestra más de 500.000 usuarios que han conseguido aprender idiomas online. Empieza a aprender idiomas, regístrate gratis y aquí nos muestra las redes sociales y más informaciones de la plataforma. La verdad es muy buena, la he utilizado también y sí te la recomiendo si es que deseas también. Luego la tercera opción es Babel, aquí como puedes observar habla un idioma como siempre soñaste. Aquí puedes aprender inglés, alemán, italiano, francés, portugués, sueco, turco, holandés, polaco, indonesio, noruego, danés y ruso. Si te pones un clic en empezar allá, te muestra un formulario para que te registres. Aquí nos muestra varias opciones, lleva tu carrera al próximo nivel con Babel. Hay varias opciones, las de plataformas en computador de escritorio o laptop, en smartphone, en dispositivos móviles como tablet y varias opciones más. Aquí nos muestra un idioma nuevo, la clave del ascenso en la escala corporativa de las empresas, es muy importante. Aquí nos dice la cantidad de cursos de idiomas, los diálogos, el diseño para dispositivos móviles y para computador de escritorio. Las lecciones son en media de 15 minutos y puedas encajarlas fácilmente en tu agenda como puedes observar. Babel ayuda a más de un millón de personas a hablar un idioma y como te comentaba, aquí nos muestra las pantallas de las lecciones. En ordenadores y en dispositivos móviles, actualmente tiene dos opciones, la de Google Play para Android y la de App Store para iPhone. Aquí nos muestra las empresas más destacadas que están aprendiendo inglés con la plataforma, como puedes observar. Y aquí nos muestra los testimonios. Aquí nos muestra los idiomas, como te comentaba, el alemán, el indonesio, el francés, el holandés, el indonesio, inglés, italiano, el noruego, el polaco, portugués, ruso, sueco, turco, etc. Y aquí nos muestra las opciones, como puedes observar. Aquí nos muestra las opciones, sus redes sociales o la opción de la ayuda para que puedas hacer cualquier consulta que tú desees. En LinkedIn, en Instagram, en YouTube, Facebook o en Twitter. La tercera opción es BUSU. Empieza a aprender ahora, habla un idioma dedicado a tan solo 10 minutos al día, que es lo que se recomienda. Que dediques 10 minutos al día para aprender un idioma. Aquí está inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, chino, que es una gran novedad. Japones, que es una gran novedad también. Polaco, turco, ruso y árabe. Ventajas de BUSU Premium, unidades de gramática, certificados oficiales para el aprendizaje de los idiomas, acerciones de vocabulario, modos de conexión y conversaciones con otros usuarios si tú adquieres la opción Premium. Aprende donde quieras. Aquí nos muestra dos opciones. Las aplicaciones para iPhone, App Store y para Android con Google Play. Como puedes observar, nos muestra las opciones en dispositivos móviles. Estudiar idiomas durante 22 horas y media con BUSU Premium, un segmento universitario. Aquí nos muestra las plataformas o lo que son las páginas de web o las empresas que tienen un convenio con BUSU. Una comunidad internacional para que practiques el idioma, es como una red social. Lo que a tus usuarios les encanta de BUSU, los testimonios. Aquí puedes ver los testimonios, excelente, muy bueno. Tienes varios testimonios para que puedas ver con las fechas respectivas. Las fechas más antiguas y las fechas más recientes. Cursos de idiomas para organización. Este es un plan para las empresas, que es una opción pagada. Aprende más rápido con BUSU Premium. Aquí nos muestra las opciones en BUSU Premium y la opción de gratuito como puedes observar. Aquí está el comparativo. Ya depende de tus necesidades. Y aquí nos muestra más opciones. Aprender varios idiomas como puedes observar. Y las redes sociales para que te comuniques con la página web o con la empresa. Esta es la cuarta opción como puedes observar. Y como te comento, aquí puedes aprender inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, chino, japonés, el polaco, el turco, el ruso y el árabe. Aquí te puedes poner en contacto con la empresa, las preguntas frecuentes y varias opciones más. Otra opción es MenRisk, que es una plataforma muy buena. La he probado. Y aquí nos muestra varias opciones para el aprendizaje de los idiomas. Aquí puedes aprender inglés, puedes aprender inglés de Inglaterra, inglés de Estados Unidos, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, ruso, portugués o árabe. El portugués es de Portugal, no es de Brasil, sino es el portugués de Portugal. Si le presionas clic en Aprender, se va a mostrar un formulario para que te registres. Aquí nos muestra, tenemos lo que busca, más de 200 cursos, la tecnología de aprendizaje, donde y cuando quieras, que son las opciones de dispositivos móviles como Android o iPhone. Y como puedes observar, y como te comentaba, aquí nos muestra las pantallas en ordenadores, en tablets y en celulares. Aquí puedes acceder con Webplay o con AvStore, con Webplay para Android y AvStore para iPhone. Y aquí nos muestra los dos planes, la opción gratuita, más de 200 opciones de lecciones, aprendizaje con retraso. Y la opción Pro, y aquí sale aproximadamente 5 dólares al mes. Pero yo te recomiendo que pruebes la opción Free, la gratuita, para que puedas observar cómo funciona. ¿Qué opina la gente de diversas partes del mundo, como puedes observar? Gente a la que le gustan en RIS, la mejor aplicación en Webplay de 2017, y en iPhone y iPad en cierto año. Aquí nos muestra nuevamente los idiomas, como puedes observar. Click en Aprender y te mostrará un formulario para que te registres. Aquí tienes las redes sociales para que te comuniques y puedas ver la información de la página web. Bueno, eso es todo por el tutorial de hoy. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad, no te olvides de darle un like al video. Una manita arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más este tipo de tutoriales. Y no te olvides de suscribirte al canal. Subo tutoriales todos los días, es completamente gratis. En esta parte que te muestro con el mouse, se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas. Y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emprendimiento de tu negocio y en el aprendizaje de las herramientas de tecnología y de la información para la enseñanza de tus alumnos si eres un docente. Bueno, nos vemos en este siguiente video tutorial. No te olvides de compartir en las redes sociales para que más personas se beneficien con los tutoriales. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.